Retomando las clases, una alegría para los chicos, volverse a encontrar un grupo y como los papás también, creo. Que han sido unos días tensos, han sido unos días de variada información, pero lo importante es que ya estamos todos de nuevo en nuestro lugar de trabajo. ¿La mayoría de los docentes están trabajando? Se reintegró al 100%. La escuela San Menta está trabajando con todos los docentes, así que todos los niños están de clases. ¿Cómo marcha el plan para recuperar los días perdidos de clases? El plan de recuperación es solamente de contenidos, no de días. Por lo tanto, no va a haber extensión de jornada, ni día sábado, ni feriado, no. Si no hay contenido. Recordemos que abril era el proyecto número uno en lo que es nuestro trabajo, por lo tanto, era la iniciación de cada uno de los grados. Eso se va a ir ajustando a los otros proyectos y luego vamos a evitar las salidas, por ejemplo, si habían programado salidas, visitas. Esa no se la va a hacer porque en esos días se va a trabajar. Los actos también los vamos a hacer un poquitito más breve. O sea, por este mes de mayo, porque son pocos y como los docentes fueron variados, o sea, algunos días estaba la adhesión del 50, otro día el 30, otro día el 70, nunca llegamos al 100% de adhesión, pero hoy sí llegamos al 100% de trabajo. Se anunció que se iba a descontar a aquellos docentes, que forman parte de la medida. ¿Cómo? Que se iban a descontar a los docentes. Sí se dijo que se iba a descontar, pero también se dio la posibilidad de que presentaran esta grilla de recuperación. Los docentes iban a después recuperar también su descuento. ¿Cuándo tienen tiempo de presentar esta grilla? Bueno, nosotros nos reunimos ya esta mañana, el fin de semana largo, y las chicas ya han ido preparando, porque esto hay que reunirse, hay que trabajarlo, y lo han hecho a conciencia, así que nosotros en estos días ya presentamos al Ministerio la grilla.